hola les voy a mostrar en este vídeo dos tipos de relojes de sonic para niños mayores de 6 años uno es spinner el otro es con luz led ahora les muestro más detalles ya acá podemos ver que éste tiene luz led tiene cronómetro, fecha, se lo puede configurar cronómetro, hora, fecha y aquí este otro modelo de igual manera es spinner tiene hora, fecha, cronómetro y por dentro el sonic les voy a mostrar cómo son sus manillas puestas acá se puede ver cómo me ha quedado uno de los relojes dentro del reloj no sé si se nota hay como un relieve se ve bien pintudo les voy a mostrar cómo queda puesto este es el otro reloj el spinner su manilla es de goma se mueve me gusta bastante y para ver la hora, la fecha, etc lo único que tienes que hacer es mover la tapa así se ven los dos relojes si me preguntan si yo compraría uno de estos relojes a mi hijo la verdad es que sin dudarlo dos veces gracias por su atención espero que les haya gustado el vídeo espero un like si es que te gustó el vídeo gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención